Ocurría, Mireia, que a la hora de volver a trabajar para ellos, tú seguías siendo un gran profesional y trabajabas al 100 para ellos, ¿vale? Pero yo creo que tanto la empresa como el deporte luego hay un margen por encima del 100, en que en ese momento lo único que piensas es ese esfuerzo extra que tú vas a hacer para quién es. Y ahí piensas en una parte humana, no piensas en tu líder como profesional, ahí piensas en cómo él se comporta como persona para ti, ¿no?